Oh, esa canción se la voy a dedicar a mi papá, que está a Guadalajara, a Jalisco, señores, y a todos los papacitos, para todos. Se van perdiendo este tiempo mis años, se van quedando muy lejos, ya no me lleva a mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niña, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que viven despacio, primero, con que la institución avanza, como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa, y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, es mejor que ninguno. Oh, ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han llenado de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh, Señor, deten el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, y es que en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se canse, un día, tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo, y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Ahí estuvo, raza. Gracias.